Te voy a gritar en la cara que le des el león a mi amigo Te quiero devuelta a veces aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de caras de ser Eh Roxy, hola, ¿cómo estás? Roxy, Roxy, Roxy No hablo con él Cállate tú, no te metas Roxy Mira Roxy, Roxy top one Porque esta novia de mí Cuando eres novia túa, nunca top one ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Roxy Oye, ¿tú estás en algo con Junino? Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Roxy No iba a ser una queja Roxy Mi león no me ha pagado mi león Es un hombre que no tiene palabra Y tú deberías estar con él Yo llevo un año diciendo león Ey, es que me tiene que pagar pues Cieno ni que Cañita ya llevo un año Que pide el león Va a llegar a viejo Cañita Y va a decir Yo ni no me llevo el león Madre mío No paga No paga Este sot le gané hace una semana Pero y entonces ¿Para qué me dijiste que le gritara? O sea Pinche pendejo Me hiciste gritarle ¿Y llevas un año pidiéndole un león? Tú no hablas Tú no hablas Tú no eres ninguén Ninguén te conoces No hablas Cállate tú Ahí ya no la menciones Cállate tú Cállate la boca 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 Calma, ahí lo que yo soy colombiana Conmigo no se meta papi Conmigo no se meta Lunes, martes Martes Cincuenta y tuve sojas Una semana no le paga el león Voy a rayar ahorita gente Voy a rayar Mira A vos te debe el león Pero a mí me ha enviado como tres universos ahorita Por eso te digo O sea A mí me ha hecho meter la cabeza en el inodoro Y yo lo cumplí Y ahora que él no me dé a un león es una falta de respeto Encima me debía veinte mil puntos En verdad me de cincuenta mil puntos Ey, verdad Roxy Te presento a mi hermanita Se llama Roxy Digo Se llama Niki Niki es colombiana Es de Colombia Sí, gente Él ya sabe Si no paga cupo Ya sabe lo que le va a pasar ¿Cómo has estado Roxy? ¿Estás mejor? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Me acabo de levantar Estaba durmiendo ¿Ahorita dónde estás tú? En Colombia Ah, mira Es bonito, ¿no? Es bonito, ¿no? Es bonito Colombia, ¿no? Sí, estoy de Medellín Oh, mira Guau, qué bonito Niki, ¿tú también eres de Medellín? Obvio no, soy de Medellín Soy de Bogotá O sea, por eso queda cerca Bogotá y Medellín quedan cerca Me estoy viniendo arriba La verdad Sí ¿Por qué sonríe? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo O sea, debe quedar cerca Bogotá y Medellín Pero igual Pudiste tomar un vuelo Cállate, cállate Cállate, te debías decirle a Junino Ya le dije Pero me puteo por tu culpa Te está hablando Yo lo he muteado O sea, ¿por qué lo voy a escuchar? No puedo No puedo atender a tantos Bueno, realmente sí que puedo Vení para Medellín, Cañita ¿Qué? Vení para Colombia Sí, mi amor Que voy para Medellín Por ti Para que pueda sentir Estos movimientos Claro que sí, nena Algo que Junino jamás haría Pues yo lo estoy haciendo Junino, no quería ser yo Quien te diga esto Pero tú puedes ser el novio de Roxy Pero Cañita es el que va a estar En Colombia con ella ¡Tomen tu cara! Blanquito Viene uno Uno versus uno Viene Viene, chiquitito Viene Págame mi león Págame mi león Págame mi león Si usted gana Yo pago el león No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo ya te gané Págame, págame Junino 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 Si no vas a pagar por las buenas Entonces vas a tener que pagar por las malas Así Así de grande Depende de ti Junino Somos 18,900 personas Tú decides Junino Mira Paga Sé un hombre de palabra y paga A mí me hiciste pagar Mi reina Mi reina Escucha Roxy Este Lo que pasa Es que Todo lo Mira No es que yo le esté pidiendo el león ¿Sabes? Dile Hazle entender a Junino Que todos los Los que están acá Están muy enojados Y lo van a desaparecer a Junino O sea Por eso yo le estoy pidiendo el león Por las buenas ¿Entiendes? No porque Porque yo quiera Si no Lo van a desaparecer ¿Entiendes? Por eso Yo Más bien Le estoy salvando la vida Yo no puedo controlar a miles y miles de personas Estoy controlando Ya lo desaparecieron ¿Viste? Ya lo desaparecieron Pues lo desaparecieron Bueno ¿Quiere ¿Quiere batalla conmigo? Ok Oye Mira No sé por qué la gente Este Se 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 ha formado Como una tormentita Pero yo quiero decirte Roxy Que yo jamás He invitado a Junino Jamás Jamás he invitado a Junino Cuando estabas contigo Porque yo respeto mucho eso El que más estoy invitando Es él ¿Vale? Mira y te lo puedo jurar Por lo que más quiero Y por lo que más amo Para que no pienses mal Que yo quiero molestar Tú sabes cómo soy yo Yo soy un showman Yo soy una persona Que entre Y pues hace un montón De shows Pero nunca Para la malicia ¿Sabes? Y pues hay bastantes personas Que me están molestando Porque dicen que yo insisto Hay un Nino Para entrar Justo cuando tú estás Con él Y eso no es cierto Quería dejar en claro eso Porque yo contigo No tengo ningún problema Porque a ti yo te quiero Te aprecio Y te admiro demasiado Y por más que las personas Digan lo contrario Yo siempre Tengo mi cabeza clara Hacia ti ¿Me entiendes? Está bien Este Pues Quería decirte eso ¿Ok? Ok, Cañita Te quiero También te quiero Y es un te quiero Sincero No es show Vale, está bien Un gusto, Niki Nos vemos Buenas noches Adiós Adiós